No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo entusiasmo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 14 de diciembre. Además en este día recuerda que pedimos por todas las personas que se nos han adelantado, por favor, escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Sofonías. Hay de la ciudad rebelde y contaminada de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin, daré otra vez a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades ni dará mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 33. Vamos a cantar jubilosos. El Señor, escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos. El Señor, escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor, escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Todos. El Señor, escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan todos. El Señor, escucha el clamor de los pobres. Aleluya, aleluya. Ven, Señor, no te tardes. Ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos, fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, yo voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura se nos dice, hay de ti, ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. Hermanos, hay de esa ciudad y hay de todos nosotros que se nos ha anunciado la palabra del Señor una y otra vez. Mas sin embargo, no nos hemos convertido. Ya lo dice nuestro Señor en el Santo Evangelio al ponernos a estos dos hijos de ejemplo. El primero le dijo, sí, voy a ir, y no fue. Y el segundo dijo, no voy, pero sí hizo caso. Y entonces es el segundo el que hizo la voluntad de su padre. Hermanos y hermanas, con esto es importante que nos demos cuenta que para el Señor no basta decirle, sí, sí, voy a hacer tu voluntad. Pero si seguimos pecando, si seguimos con la misma vida, si seguimos con los mismos problemas, el Señor se da cuenta y no vamos a recibir el premio prometido. Claro que sí, yo ya te lo he dicho en muchas ocasiones, pero que quede entre tú y yo. Como iglesia, tenemos que dar testimonio, porque también las personas nos están observando. ¿Qué nos critican a nosotros los católicos? Pues que vamos a misa, que rezamos mucho, pero que no cambiamos de vida. Por lo tanto, hermano y hermana, tenemos que cambiar de vida, tenemos que cambiar de actitud. Imagínate qué triste, que por mi mal testimonio, que por decir que nos portemos bien, que por decir que yo soy un buen sacerdote, y al final no lo sea, algunas personas se alejen de la iglesia. Eso no sería justo, pero también aplica para ti. Imagínate que la gente vea, que escuchas todos los evangelios de la parroquia digital, que vas a la misa con frecuencia, que rezas el rosario, mas sin embargo, sigues portándote mal, sigues siendo enojón, sigues siendo berrinchudo, sigues maltratando a los otros, sigues siendo grosero, sigues mintiendo, o cometes infidelidad, o robas, o no respetas a tus padres, o eres tan egoísta, y tienes un corazón tan duro, que no te animas a perdonar a nadie. Hermanos y hermanas, yo solamente quiero remarcar que nuestro Señor, bien que se da cuenta, ciertamente, Él es infinita misericordia, es infinita bondad, pero también se da muy bien cuenta de que muchos de nosotros decimos, sí Señor, sí Señor, pero no hacemos nada. Así es que, desde luego, tenemos que ponernos a trabajar. Espero que yo no te espante con esto que te digo, sino más bien, espero que te sirva para que reacciones, para que te des cuenta, y te pongas ya en el camino que conduce al cielo. Quedan unos pocos días para Navidad. Qué bonito sería que tú le prometas al Señor, dejar de cometer ese pecado, dejar de cometer ese error, que tanto ha estado contigo. Ánimo, date cuenta, cambia de vida, cambia de perspectiva, y entrégale tu corazón arrepentido a Jesús, y verás que de esa manera, Él te va a recompensar de maneras maravillosas, de maneras increíbles. Si tú te animas a cambiar de veras en nombre del Señor, por favor, pon una flor en los comentarios, y una estrellita en señal de esperanza. Si tú te atreves a prometerle al Señor que vas a cambiar, y te vas a esforzar por cumplirle, pon una flor y una estrellita en los comentarios. Ánimo, estaré esperando. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo grandototote, y te recuerdo hoy, mañana y siempre, que la vida al lado de Jesús es totalmente maravillosa. Así es que anímate, dale las gracias al Rey de Reyes, y descubre que estar junto a Él es algo totalmente increíble, es algo fantástico, y vale la pena decirle sí al Señor, y cumplir nuestra palabra. Amén. 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 Amén.